Salimos pa' la calle a ver lo que hayamos, a ver lo que hayamos Vamos pa' el malecón a tomar un trago y ron, a tomar un trago y ron Ella es tan bonita, me tiene roba'o, me tiene roba'o Como ella camina con ese tumbao'o, ese tumbao'o Es una mamazota, tiene su flow, ella tiene su flow Con su cuerpo de sirena, estoy involucra'o, estoy involucra'o Era mujer más bella que he podido